La Palabra Diaria Lunes 28 de Octubre de 2019 De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús en la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregón a la obra de sus manos, El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos, y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tire y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor La razón de la verdad Jesucristo oró antes de enviar a sus apóstoles, que es lo que debes hacer cuando pretendes acometer alguna empresa buena. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, a aquellos a quienes destinaba a propagar entre los hombres los medios de salvación y a difundir la fe sobre la tierra. Advierta también la disposición de Dios, no elige a los sabios, ni a los ricos, ni a los nobles, sino a pecadores, a los publicanos, para enviarlos, a fin de que no apareciese que atraía a los hombres a su gracia por medio de las riquezas o de la autoridad del poder de la nobleza, para que prevaleciese la razón de la verdad, no la gracia le dé la discusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!